pero es verdad que están separados están separados la doctora rosenfeld lo aseveró y es la vocera de wanda está chocha que tiene 70 notas y va a ser lo que digamos wanda le diga pero bueno entiendo ya nina está cintia es el tema de no acabar qué pasa con rosenfeld tampoco te la bancas no no me la fumo a mi chico no 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 es por eso es de antes sí sí está chocha porque está feliz con la cámara es una adicción pegó mesa de mienta pegó intrusos claro eso se dice bueno va a agarrar unos buenos billetes si se da el divorcio sabés que igual contó que se tramita en italia tres barcos más dudas si dudo dudo si no no capaz que no están juntos de rosenfeld ellos de todo no yo también dudo pero no sé no me parece capaz que están en casas separadas y tienen después como una relación de novios pero no se siguen para mí se calienta mutuamente ana con todo y que está todo listo para para que el divorcio iba a ser fácil se tramitaba en italia lo mejor que puede hacer lo mejor que puede hacer mauro es dar vuelta a la página que wanda se envenenó parece que dio vuelta a la página porque no sé si anduvo garchoteando con una periodista o por lo menos un histeriquea no sé si concretaron para mí a la cuenta de 321 pero miren miren en el informe son muchos los interrogantes que giran en torno a la situación actual que atraviesan wanda nara y mauro icardi lo cierto es que hace unos días la conductora anunció su separación del futbolista con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan me toca aprender la tele o ver en redes versiones que no son reales pero lo acepto porque es parte de lo malo de quien soy decidí se separarme pero no dejamos de ser familia con mauro intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error no me arrepiento de nada le di a esa pareja los mejores años de mi vida pero hoy me toca seguir sola no hay culpables ni terceros lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior la prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca gracias por el respeto sin embargo wanda e icardi eligen las redes para esteriquearse la cantante mostró en sus redes que tiene un admirador secreto que la sorprendió con un misterioso regalo mauro icardi tuvo una cena en un lugar romántico que despertó sospechas de un nuevo amor y todos los cañones apuntan a una periodista argentina de origen turco llamada melisa sesmes y quien le hizo una nota y se pudieron ver fotos juntos pero quién es melisa sesmes y es una periodista e influencer argentina de origen turco conocida por su trabajo en el mundo del espectáculo y entretenimiento comenzó su carrera en el periodismo en medios gráficos gráficos y digitales trabajó en programas de televisión y radio tiene más de un millón de seguidores en sus redes wanda mauro histeriqueo o nuevo amor las dos cosas puede ser monas todo entero se calientan con se siguen en redes y si siguen quien el mauro y aguanda se siguen fueron se dejando de seguir ahora se volvieron a seguir para mí abren la pareja cada tanto porque necesitan oxígeno y es una forma también de mantenerla a la pareja entonces el jugueteo de ella con otro y de él con otra los calienta y yo entiendo que sea que siempre que hablamos de esto dicen bueno es prensa le sirve seguramente sea verdad pero a mí me da una vergüenza ajena con todo el respeto del mundo a mí él siento que él es tremendo porque supongamos porque no necesita la prensa además no pero a él les gusta al cholulo le gusta no es una estrella no 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 grites de atrás de cámara no 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 fefe volvén sí bueno para quiénes son tus estrellas papi para él es una mega estrella susana jiménez es una estrella maile sairos y no de este país estoy diciendo no no estoy bajando el precio porque es una mega estrella wanda porque la conoce todo el mundo porque no pero para la barrera que es una barrera que es una barrera porque se ríe la guanda necesito un mérito un mérito el negocio que ha construido yo te lo digo cobra como si fuese una estrella en esa te mando no tiene un talento ni uno tiene para qué cobra como si fuera una estrella si cobra bien bueno gana bien todos los curros no es que no puedo creer las cosas que están diciendo mira wanda es tan importante que logró el divorcio claro y después le quieren bajar el precio por favor la gran pegada de wanda fue ponerse los calzones de maradona chicos y a partir de ahí mañana presenta el programa mañana la vida no es un reality pero un reality te parece que metió pero está como cuánta gente pasó por un reality y no es nadie te embelezas con los personajes que no wanda se adicta a la cámara ella necesita hacer cosas pensables una estrella que tiene más lo que le guste la cámara si para todas las estrellas a la televisión le gusta la cámara si no lo harían televisión porque tiene que no porque hay gente que hay gente que le gusta hacer noticias que ese tipo se choclea y se googlea y subir en los portales cuántos portales yo creo que tiene ciertas habilidades para poner otros ejemplos mirta no necesita para comparar con mirta pero no hace cosas para hacer noticias sí pero es un programa de preguntas y tiene que preguntar y es maravillosa pero podría tener un programa de preguntas amenas pero cada día que pasa se va poniendo mejor siempre el talento genera cambio todos hacemos en los medios tiene la vara del talento eso no quiere decir que bueno que después ahora es tu vida para todo wanda abre un poco su vida no sé si abre tanto talento y bueno pero y no alcanzaron lo que alcanzó wanda eso es lo que yo digo bueno cuantos han hecho cosas no tiene talento si bueno pero claro yo no le estoy restando talento ni quitándole talento ni fama tiene ni precio en el ambiente artístico no es conocida por hacer grandes cosas ella se hizo conocida por otros temas pero pudo haberse quedado en la nada sí en la nara en la nara igual ponele algo tiene porque se saca un tema musical y por eso pero es una gran hay otras que sacaron 25 temas y nadie tiene una gran habilidad para mediatizar convierte todo en mediático y eso y en oro claro y en oro bueno chicos hay muchos que hay muchos que mediatizan y a nosotros no nos importa en el caso de wanda convengamos que mal no le fue hoy por hoy es una de las conductoras de teléfono pero para también se paremos profesionalmente no es que hizo wow carrera pero aparte aparte cuando ella se va a catania con maxi era la mujer de maxi todo el escándalo la trajo de vuelta no la trajo una carrera aparte en cuatro días resolvió y ya estaba claro nada pero bueno vino contó que tenía un detective que le había dejado un tipo que alguna gracia tiene que todo el mundo le interesa pero siempre eso de estrellas ahí tiene punto el estrellas no está relacionado con la mayor cantidad de talento llamar la atención digo ser noticia generar todo el tiempo a la gente que le importa para mí no quiero ser ingrato con otra figura pero para mí una figura súper talentosa que se puede morir en cámara que a nadie le importa está bien a ver en qué tenés razón por ejemplo para kardashan no es buena en algo y me van a decir que no es una estrella y es una estrella bueno pero ella maneja no vamos a no 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 pero no se puede comparar de hecho es la mejor comparación no no pero es la que se consagró en un reality claro sí y aparte tiene la cosa glamorosa de la cartera importada de haber estado en la televisión italiana pero ella quiso siempre paralelizar su carrera con la de kim kardashan hay 200 con cartera importada sí sí pero ella lo mezcló muy bien lo combinó muy bien es astuta en ese sentido por eso y lo trae y lo juega de una manera al final lo combina muy bien pero es astuta y sí sabe lo que quiere vender bueno hablando de Mirte y de Juanita